Estamos con el subcomisario Carlos Zapata porque ha habido una noticia realmente destacable, lamentablemente el robo a un transportista, pero fue inmediatamente detenido el delincuente. Sí, qué tal, muy buenos días por acercarse. Sí, efectivamente el día de ayer en horas de la tarde, aproximadamente 18.45, ingresa un llamado a la despachadora del 911 y inmediatamente se ponen en alerta sobre lo que estaba sucediendo donde en calle San Martín y Salmiñac había un camión de una transportadora y que le habían abierto la puerta y le habían sacado una cartera con dinero. Por esto los camioneros, que andaba el chofer más un acompañante, observaron a la persona y la empezaron a seguir. Y dentro de esto iban comunicándole a la despachadora para poder que alguna cámara lo captara. Y con el aporte de estas personas, se logra en una cámara captar y empezar a hacer el seguimiento y se le da el alerta al personal de calle. Para todo esto dentro de la carrera y el personal acude al lugar, se lo logra detener aquí en calle San Martín casi sarmiento. Vale decir que se hizo el seguimiento a través de los propios damnificados, con celular, con el 911 y todas las cámaras de seguridad de la localidad, viendo en vivo cómo iba tratando de escapar el delincuente. Sí, efectivamente, y por los datos que iba aportando y la arteria donde se iba moviendo, donde tenemos las cámaras, tratar de ubicarlo y irle haciendo el cierre a esta persecución, que se logró detener aquí en las calles Sarmiento casi San Martín. ¿Venía corriendo esta persona? Porque anduvo alrededor de 20 cuadras mínimo. Sí, efectivamente, iba desplazándose en forma peatonal, corría. Y bueno, el personal igualmente, digo, se recuperó su cartera. No tenemos la precisión respecto a la cantidad de dinero porque nos informan ellos mismos desde la empresa que un rato antes el camionero con su acompañante habían entregado dinero a las oficinas de la empresa y seguían trabajando. ¿Su comisario quedó detenido? ¿Esta persona tenía antecedentes? ¿De aquí del Bolsonera? Bueno, la persona no es de aquí de Bolson, es de una localidad vecina. Se puso en conocimiento inmediatamente a la fiscalía donde se llevaron a cabo las diligencias. Se está trabajando con eso, todo en parte de la fiscalía. ¿Está detenido? ¿Está detenido? Está detenido hasta terminar la documentación que se debe hacer respecto a este legajo judicial. Bueno, ¿y le cabe entonces el delito en grado de tentativa o en fragancia? Hurto. Hurto de elementos ya directamente lo que nos manifestaron. Pero eso ya es algo que la fiscalía puede determinar si hay que agregarle algo más. ¿Los damnificados alcanzaron a aplicarle algún correctivo para que cause su vida? No, no, no. Eso no porque las personas actuaron correctamente. Su comisario, de todas maneras, por un lado la importancia del 9-11, y de todas maneras ya estaban alertas porque se había producido otro robo y estaban tratando de esclarecerlo. Sí, efectivamente, casi, digo, en simultáneo, teníamos otro hecho que le iba ahora con el correo de todo, le iba a comentar que nos habían sustraído un vehículo, una cangú, aquí en la calle Brown al 3.600 aproximadamente. Y el 9-11 estaba más alerta todavía para tratar de ver en qué cámara se podía captar la camioneta. Lo que le relaté recién respecto al hurto del camionero, se desarrolló ahí en minutos, que también, buscando esto, ahí llaman y que se había ubicado la camioneta en la cancha cristal, donde una vecina había dado esta información, que estaba el vehículo y estaba con la llave colocada. Bueno, llama la atención, si llevaron el vehículo del barrio Obrero al barrio Esperanza, ¿le faltaba algo? No, nosotros lo que tenemos es trabajo criminalística, por ahí después la damnificada o el damnificado va a determinar si verdaderamente le faltaba algo al rodado, pero bueno, se logró obtener este vehículo ahí por la ayuda de los vecinos. Bien, estos dos hechos en las últimas horas, ¿no? Sí, efectivamente.